Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Seguimos en esta primera mitad de la temporada Estamos ya casi en la recta final Porque estamos ya en el mes de noviembre Nos quedan ya pocos partidos para llegar a ese fin de año Y bueno, pues aquí tenéis lo que nos espera hoy No es poca cosa, eh Tendremos al Atlético de Madrid Tendremos al Napoles en la Champions Tendremos al Sevilla Que si yo no estoy confundido El Sevilla no está en Europa, eh El Sevilla no está en Europa Tendremos también al Leganés Probablemente jueguen contra ellos Si está en Europa la Almería Está por aquí el Azetalmar Eibar y Betis No sé cuánto haremos No sé hasta dónde llegaremos Pero bueno Tenemos un derby para comenzar El Atlético si está en Europa y en la Champions Es cuarto clasificado Y es un equipo que normalmente molesta Bueno, las últimas veces ha llevado tremendas boleadas Recuerdo ese episodio que lo llamé Descanse en paz Club Atlético de Madrid Porque se llevó Se llevó una buena Se llevó una buena No sé qué nos esperará en este partido contra ellos Normalmente siempre me hacen algún gol Pero se suelen ir calentitos Se suelen ir calentitos Marcan algún gol Pero se van calentitos Vamos a ver qué nos depara este partido de hoy Chicos Jugamos en casa en el Granabéu Y ahí veis Sobre todo fijémonos en los centrales En Bemba Mingueza Y con AT Tiene a saca de medio centro defensivo Yo creo que le vamos a poder hacer daño al Atlético de Madrid Yo creo que sí Yo creo que sí Confío en que sí Chicos, pues no hay mucho más que ver Juegan los titulares Juegan los mejores Y vamos a intentar ganar al Atlético Justo antes de un parón de selecciones Que tenemos Que nos importa entre poco Y nada Bien ¡Vamos! Tejado de Fedrix para Holland Que la revienta Y hace el primero Pues solo llevamos uno Tampoco Tampoco hemos tirado más No podríamos llevar más Tampoco ha tirado al Atlético de Madrid Tampoco podría haber marcado Partido, bueno Muy tranquilo Pues parece que esto se va a quedar 1-0 Partido flojito Oblak ha sacado alguna, ¿verdad? Ha sacado alguna Courtois, ojo a esa Vale, venga Se va a quedar 2-0 Justo en la última jugada Me ha quedado Rodrigo De rebote Ha salvado Oblak alguna Courtois Bueno, pues ha tenido también Un par de paradas Partido, bueno Tranquilo Pero oye, es que a ver Es el Atlético Es uno de los mejores equipos De la Liga Y les hemos ganado 2-0 Sin mucha preocupación Así que no está Nada, nada mal Ahora vienen un par de amistosos Con España Que me dan bastante igual La verdad Me dan bastante igual Voy a pasar esto Rapidito Esto rapidito Me da bastante igual Ganamos Australia 2-1 Vale Vale, ha marcado Ferran Ha marcado Rodrigo Y ahora hay otro partido Contra La República Checa Pues que también Me da bastante igual Voy a ver a jugar Ferniño A ver si Ferniño Sigue con esa racha Que traía Yo que sé Algún jugador mío Que pueda descansar Tampoco hay muchos Rivera Rivera puede descansar un poco Asensio ya no es mío Y Mancilla No necesita descansar Pero bueno Puede echar Puede echar el rato Puede salir aquí A echar el rato Vale, pues España República Checa ¿Qué? 3-1 Vale Pedri Ansufati Y Pedri Pues venga Lo que le faltaba ya A José López Para venirse arriba Madre mía Pedri Ansufati Bueno El Barça El Barça Ya flipando Volando Actionaciones increíbles De Kylian En Mbappé Tampoco le estoy viendo yo Actuaciones increíbles La temporada pasada Estuvo bastante mejor En Mbappé Recuerdo mejor temporada La anterior que esta Bueno Hemos ganado Atlético Hemos pasado este parán De selecciones Que nos ha dado bastante igual Y nos enfrentamos ahora Leganés Que fuese el Nápoles Estamos ya clasificados Hostia, no me jodas El Nápoles y hace Talcmar Empataru Y efectivamente Estamos ya clasificados Pues eso va a ser Partido full suplentes Y los titulares Están bien Voy a jugar con los titulares Tío, que no he jugado nunca con ellos No he jugado nunca con ellos Tío Vamos a jugar con los titulares No, un poco Venga La leyenda Eh No me gustan las equipaciones Eh Me gustan No tenemos la tercera equipación Esta es negra Mejor así Bastante mejor así Vale Eh Pues le gané Real Madrid Chicos Le gané Real Madrid Vamos a jugar con los titulares Después van a jugar full suplentes ¿Vale? Después van a jugar full suplentes Que jueguen ahora los titulares Tío Vamos Claro Le gané Real Madrid Chicos A jugar Y A ganar tío A ganar tío No he jugado nunca con los titulares Esto Yo creo que esto va a ser ahora un espectáculo La verdad Esto mira Esto quítamelo ya Entramos ya A jugar en Butarque Contra El Le ganés Pues lo he dicho Yo creo que vi Y Vamos a Vamos a pasarlo bien Jornada número 14 de la liga Club de Portillo Leanes Real Madrid Vamos a Esto lo hago para divertirme Esto lo hago para divertirme Uy La regla La ha llegado el rebote en MAP Chicos Minuto 6 de partido Marcamos el primer gol Van a caer unos pocos Venga esta contra es buena Hendrix Con Vinicius Gol Venga tío Madre mía Decía que iban a caer unos pocos Bueno Puede que caigan unos pocos Pero la primera parte Ha costado Vámonos El cañito Después de esa jugada individual Derling Holland Pues al final van a caer 3 En la primera parte Incluso Con este gol En el tiempo de descuento A ver Me ha costado porque Es que no se muy bien deciros Porque me está costando Tanto Llegar al gol La verdad que no Que no sabría deciros No sabría deciros No es tan fácil como Como parece Pero bueno Si se han llegado 3 Si se han llegado 3 Estoy jugando leyenda Os recuerdo que estoy jugando leyenda Que no es la máxima dificultad Pero casi Y se han llegado 3 Los jugadores son muy superiores Es que es un abuso Estos jugadores son un abuso Que balón de Federico Para Kilian Y podría haberla pasado Pero Kilian También tiene que marcar su gol Tío Y ahí está El 0 a 4 Pues Mondi Regateando en el área Valverde llegando Y marcando otro más Otro más Jugada entre Cubo Vanilla Rodrigo Y Erling Holland Si es que parece Que estoy jugando aquí Contra Levin Si es que parece Que estamos jugando Contra Levin Le ha caído un balón a Schraff Y he dicho Bueno vamos a picarla Esa aquí Y seguro que lo ha cogido alguno Pues sí Pues lo ha cogido al verde Que lleva 3 Oh ¿Por qué me ha cortado eso? ¿Por qué me ha cortado eso? Si me iba directo a la portería No lo sé Pero mi tal arbitro En final del partido chicos Hemos ganado 0-7 A ver Me habéis visto que he entrado A jugar en Leyenda Que el partido estaba en Leyenda Y tal Pero Es que es abusivo Es que lo de este equipo Es abusivo Lo de este equipo Es abusivo Y claro Encima Sofretamos al Leganés No sé cuánto tiempo Llevará en primera Lo mismo Acaba de ascender de segunda Pues pasa lo que Lo que pasa Que se llevan 7 Joder mía tío Y ha empezado así Con un tiro de Varela De rebote Le ha llegado el Mbappé Y ha marcado gol También el portero al Leganés Podría haber sacado alguna Creo que no han parado ninguna Bueno Pues chicos Esto es Esto es lo que hay ¿No? Expected goals 6-8 Es que hemos hecho 6-8 expected goals Bueno Pues Pues nada Los goles han sido Dos de Mbappé Gol y asistencia de Holland Una asistencia de Rodrigo Un gol de Vinicius Una asistencia de Hendrix Tres de Valverde Y una asistencia Una asistencia de Mondi Y una asistencia de Sra Que ha sido la última Pues nada Pues esto es lo que hay Esto es lo que hay Tío Es que esto es lo que hay Es que no sé Como mucho puedo probar A jugar en definitiva Cuando me enfrento a rivales Tan inferiores Podría probar Un matrimonio sobre todos los días ¿Qué opinas de la actuación de Valverde? Espectacular Valverde es espectacular Pero bueno Es espectacular todo Quizá a The League A The League le recrimino Que ha habido una jugada Que le han ganado la espalda Y he ido a correr con él Y no llegaba Y no llegaba Es lo único que puedo Que puedo ver negativo Desde el equipo Que The League quizá Pues no es el más rápido Para jugar de Para jugar como juega con nosotros ¿Cuánto tiene de velocidad? Tiene aceleración 72 Velocidad 82 De velocidad no va mal 82 Pero la aceleración es Es más bien lentote Es más bien grúa Bueno Vamos a enfrentarnos a Nápoles Vamos a enfrentarnos a Nápoles Y ya veis que tenemos 7 de ventaja Quedan 6 en juego Seremos primeros Pase lo que pase Full suplentes chicos Hemos disfrutado antes Metiendo 7 con los titulares Al leganés Ahora Bueno Que los suplentes Hagan cositas ¿no? Que tengan su minuto de gloria En este partido De la UEFA Champions League No sé ni que me están preguntando Ni hago caso a las preguntas Porque eso eran Tonterías como siempre Vamos A lo que vamos ¿Quién juega? Pues juegan todos los suplentes Incluso bastos en la portería Sí Todos, todos No voy a mantener a ningún titular Bueno Bueno Igual sí hay que mantener a alguno Porque Claro Es que centro de campo Lo tenemos como lo tenemos Centro de campo Se ha cogido con pinzas Silla-Cubo Cubo-Mansilla Vale Cubo con este cambio Pierde 7 Mansilla Ganaría 8 Es decir Es mejor que Cubo Juegue de interior Aunque claro Al mismo tiempo Cubo es mejor Media punta que Mansilla Atributos defensivos Claro Tiene Cubo más Evidentemente Voy a dejar a Cubo adelantado Sí, voy a dejar a Cubo adelantado Tío Voy a dejar a Cubo adelantado Mansilla que juega En el centro del campo No es su posición Puede ser un desastre Pero va a jugar ahí Me llevo a Cárdenas Me llevo a Insuba Me llevo a Lino Ramírez Algún centrocampista Tenemos por aquí Y cuesta Bueno, centrocampista Es media punta Pero venga Me lo llevo igualmente Vale, pues esto sería el equipo Esto sería el 11 11 full suplentes ¿Que ganamos? Perfecto ¿Que no ganamos? Pues tampoco va a pasar nada Porque seguiremos siendo primeros Lo que sí, hombre Si perdemos Si perdemos estaría feo Estaría feo Y los suplentes Perderían credibilidad Venga, esta es buena Esta es buena No falles Claro que sí No falla Fernando Mansilla Que está jugando de interior Pero que ha llegado al ataque Tío Ya ha marcado ¿Que? Ha metido el gol de subida Ha metido el gol de subida Que se le ha metido también Por arriba a Bastos Ha metido el gol de subida Bueno, estaríamos ganando Si Zaparenco No hubiese metido el gol de subida A ver si conseguimos marcar Un segundo gol Y no nos meten otro gol De esos Como de antes Bueno, espérate Bueno, espérate No, no Pues empezamos Empezamos comiéndonos un gol Porque a Moraes Le han ganado la espalda Moraes 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 Venga Al palo, tío Le ha pegado al palo Vamos Vamos Esa jugada ahí Takefusa como que empata El partido Vamos a empatar Vamos a empatar Eh El empate es injusto El empate es injusto Porque nos han metido un gol Zaparenco Que no ha tenido ningún sentido Y después ha sido un error De Moraes Pero es que el Napoli Más allá de eso No ha generado peligro Bueno Como el resultado no ha importado Pues seguiremos Y ya está Pero Hombre Está Está feo Está feo Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado Perfectamente Pero bueno, chicos Es lo que hay Ha tocado empatar Pues empatamos No pasa nada Lo que estoy viendo Es que tenemos 14 puntos de ventaja en liga Qué barbaridad Qué barbaridad 14 puntos de ventaja Y nos toca enfrentaros a Sevilla Otra vez con lo de enderezar el rumbo Tío Pero me queréis dejar de preguntar tonterías Tío, de verdad Es que yo creo que es más Para una persona es sano Para su mente No leer No leer las preguntas No leer las preguntas de la rueda de presa Porque no tiene ningún sentido Yo creo que lo mejor Es no leer las preguntas Y simplemente contestar A que vaya a subir La moral del equipo Ya está Ya está Porque que madre mía Vale, nos toca el Sevilla, chicos A ver Sevilla el sábado Tenemos Entre semana No Tenemos semana libre Y lo siguiente Será enfrentarnos a la Almería Por cierto Equipo europeo La Almería Vienen de jugar los suplentes De jugar y de pegársela ¿Por qué no decirlo? El Sevilla no está en Europa Vamos a hacer una simulación rápida Ojo que tiene a Moraes Alessandro Moraes Exjugador nuestro Ley del ex Va a marcar Moraes Un hat-trick De Madrid-Sevilla en el Bernabéu Todo funciona bien Hasta que aparece la simulación rápida Empate a uno Dos tiros ha tirado el Sevilla Uy Ya pensaba que había sido Moraes No, ha sido Munir el que ha hecho el gol Para nosotros ha marcado Hendricks Hemos tirado el triple de tiros Pero Empatamos a uno Y esos catorce de ventaja Pues probablemente Ya no sean catorce de ventaja Pues siguen siendo catorce de ventaja Porque la Real no ha ganado su partido Vale, pues Mejor para mí Mejor para mí Bueno chicos Entramos en el último mes El año mes de Diciembre ¿Quién sería el jugador del año 2027? Holand, Mbappé, Vinicius O Pulisic Me sorprendería que fase Pulisic De hecho no sé por qué no está en el debate Valverde O Asap O Varela O Courtois No sé por qué en el debate No hay un cuarto jugador nuestro La verdad No lo sé Bueno, a ver Almería-Real Madrid, chicos ¿Qué pasa con Almería? Pues Almería está compitiendo en Europa Aunque ahora mismo sea décimo Está compitiendo en Europa Vamos a verlo esto Vamos a full en visual Y no voy a hacer cambios Porque como después Vamos a jugar en la Champions En la Champions No nos jugamos nada Ahí ya cambiaremos Y haremos lo que sea Almería-Real Madrid En el estadio de los Juegos del Mediterráneo Que no está en el juego incluido De ese estadio Pero bueno Es el nombre del estadio de Almería Jugamos Por La jornada 16 o algo así Para seguir sacando 14 al segundo ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué buena la pared de Holland Con Hendricks Gol Gol de Alvarado No estaba un día ahí No sé dónde estaba Pues empate a uno Está aguantando demasiado bien el Almería ¡Vámonos! Marco Valverde en esta jugada El 77 Pero se estaba complicando mucho este partido Por favor Que ahora el Almería no marque un golazo Por favor ¡Bien! Bien, pero ha parado el portero Bien, pero ha parado el portero Bueno Ahí está el resultado, chicos Ha acabado el partido 1-2 Quedado con Almería Quedado con Almería Es verdad que no ha tenido casi oportunidades Pero ha metido Ha metido una Nos ha complicado Atrás el portero ha sacado unas cuantas No ha estado mal No ha estado mal el Almería Para nada Bueno, chicos Aquí que me ha cambiado la posición de Cubo Esto va a cambiar en algo La verdad que no va a cambiar mucho Pero bueno Ya ampliamos la posición de Cubo Ahora cuando lo pongamos de media punta Ya no va a salir la exclamación esta Que no sale siempre Va a seguir teniendo el entrenamiento equilibrado Ya con 90 de media Entrenamiento equilibrado Y que vaya subiendo todos los atributos por igual Bien Víctor de frente a Almería Pues aquí vamos a seguir Aquí no paramos Tenemos a la Z-Alkmar como rival En la última jornada de la Champions E Ibar y Betis para terminar el año Probablemente vamos a acabar Probablemente vamos a acabar Porque Estoy viendo más o menos los tiempos Sí, sí, sí Probablemente vamos a acabar Con todos los partidos del año Y ya el siguiente episodio Estaremos en el mercado de invierno Derrotaréis a la Z-Alkmar otra vez Supongo Espero Yo espero que sí Espero que sí Hombre, al Al Nápoles Pues oye, pues es el Nápoles, vale Es el Nápoles Pero a la Z, tío Por favor Por favor Ganemos a la Z, ¿no? Aquí no vayamos a empatar otra vez Ni Ni a que nos marque un golazo Saparenko Ni historias de esas, eh Aquí vamos a ganar Oye, Morales no está mal, tío Morales aunque no cambia de posición Fijaos, tiene 75 de media, eh Tiene 75 de media como lateral No es mucho Pero no está mal No está mal No está mal del todo Vamos a llevar en Mbappé y a Valverde Para intentar solucionar problemas Cárdenas Eh Insua Ramírez Y me llevo también a Cuesta Listo, chicos Estamos todos bien Todo bien Igual que antes, ¿no? Es el mismo once con el que hemos enfrentado a Nápoles en el segundo partido Y ya está Vamos Real Madrid ha aceptado al quemar Última jornada de la fase del grupo de la Champions Ganemos, por favor Ganemos Vámonos Ahí está el primer gol del partido Taque Fuso a Cubo Al descanso, chicos 1-0 con ese gol de Cubo De momento nos vale Y el acertado no ha generado Prácticamente nada Qué buen balón Qué buen balón le ha puesto Cubo a Rodrigo El centro para Roques Y el segundo Qué buena esa Qué buena recuperación Ahí de Cubo El balón para Roques Y doblete Del francés Vamos Se ha acabado entrando ese disparo de Cuesta Que yo no sé si está debutando Pero vamos Si está debutando No podía hacerlo mejor 4-0, chicos Buen partido Buen resultado Doble de Roques Que le viene bien Un golito de Cubo Que sigue acumulando números Y Cuesta que sale Y marca gol Yo no sé si estaba debutando Si lo estaba haciendo Como he dicho No podía hacerlo mejor Que con un gol Bien, pues Se acabó la fase del grupo de la Champions No sé si Echar un vistazo a los posibles rivales Sí, podríamos echar un vistazo a los posibles rivales Que podemos tener en octavos Está ya todo terminado, ¿verdad? Sí, está todo terminado Venga, vamos a ir de abajo para arriba Empezando por el H Donde ha pasado el Borussia Dortmund Como segundo clasificado Y podría ser rival Por aquí tenemos al Inter El Chelsea ha pasado como líder El Lille Un grupo en el que la Liga María Ha pasado líder Y el Wolfsburg se va a la Europa League Bueno, 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 bueno Debacle del Liverpool Debacle absoluta del Liverpool Que se queda fuera de Europa Bueno, bueno, bueno Qué debacle, ¿no? Terrible Ha ganado solo un partido de los seis Era un grupo en el que era el mejor Con diferencia Bueno, me puede tocar el Gladbach de aquí No me puede tocar la Real Sociedad Que ha pasado segundo en el grupo del Manchester City Sí, me puede tocar el Brujas Que se ha cargado al United El Brujas se ha cargado al United Madre mía Y en el A El Bayern de Múnich ¿Cómo que el Dinamo de Kiev primero? El Bayern segundo ¿Qué es esto? El Dinamo de Kiev por delante del Bayern de Múnich Yo estoy flipando Y la Juve fuera Chicos, ya tenemos rival en octavos de final Será el Bayern de Múnich Entre nuestros jugadores Nadie va, no Pero entre nuestros jugadores La verdad que está muy disputado Pero yo creo que esta temporada era de Mappé Yo creo que esta temporada era de Mappé Yo creo que el Balón de Oro de este año Era de Kylian Mappé El juego se lo ha querido dar a Holland Bueno Creo que hay otros que se lo ha llevado a Mappé Y quizá lo merecía Holland Incluso alguno que ha podido llevarse Vinicius Bueno Tampoco son compañeros de equipo Lo importante es que los Balón de Oro Están todos en mi equipo Eso seguro Bueno, vamos a ver ahora Chicos Toca enfrentarse al Eibar Podríamos hacer algún cambio Pero bueno Sus lentes vienen de jugar todos Sus lentes vienen de jugar todos Bueno, al cubo Que siga acumulando ahí minutos Y en casa contra el Eibar Por favor, dejémoslo de empates No, no nos dejamos de empates Yo diría que los tres últimos partidos En simulación rápida Han sido de empates Los tres Valencia, Sevilla Y este de Eibar Y de hecho Diría que han sido los tres únicos empates Los tres únicos empates en toda la liga Los tres únicos empates en toda la liga Valencia, Sevilla y Eibar Los tres en simulación rápida Los tres tocando a mí los huevos Que le gusta este juego Que le gusta este juego De verdad Último partido del año, chicos Es contra el Betis De Neusar en simulación rápida Y a ver si nos dejamos de tonterías Estaría bien dejarse de tonterías Estaría muy bien dejarse de tonterías Contra el Betis Mira, que juegue Rodrigo Bastos ¿Por qué no? Mira, Courtois ha justo bajado de media Empieza el declive de tipo Courtois Lamentablemente parece que sí Bueno, Rodrigo al campo También Rodrigo Bastos al campo Rodrigo Ves y Rodrigo Bastos ¿Alguno más? Sinceramente creo que no Vamos contra el Betis, chicos Último partido del año Benito Villamarín Vamos a ganar 0-2 Con gol de Kylian Mbappé Gol de Vinicius Jr Pues muy bien, chicos Pues con esto se acaba el año Creo que sí que se acaba también el episodio Porque aquí ya no hay mucho más que ver, ¿no? 14 puntos de ventaja, por cierto 14 puntos de ventaja Para sacarse el sombrero, Rodrigo Para sacarse el sombrero, Rodrigo Eh, a ver Ya nuevos partidos Y lo siguiente será entrar al mes de enero Y al mercado de invierno Mercado de invierno Donde vemos por aquí a la... Granada, la Supercopa Granada, el equipo de Madrid, Barça Vale, me ha tocado Granada en seis finales Pasaremos a la final, seguro, 100% También tenemos por aquí Al Granada El Liga Que sigue siendo equipo de competición europea Y veremos quién se cuela entre los siete mejores Pero mira Candidato el Valencia Candidato el Valencia a colarse ahí entre los siete mejores Candidato el Mallorca De hecho, no, no Candidato el Mallorca no El Mallorca va a estar seguro Porque ya, aunque gane los de abajo El Mallorca va a acabar sexto Aunque el Mallorca pierda la jornada que queda Para llegar a la 19 Va a ser sexto Pues Valencia y Mallorca Se unirán en la segunda vuelta Esos equipos a los que nos enfrentamos en La simulación visual El último partido de la primera vuelta Será contra el Athletic Club Y justo el Mallorca Será el primero de la segunda vuelta Joder Increíble Bueno, ahí iremos a tope en ese mercado de invierno Yo por aquí dejo este episodio Varane en el Crystal Palace Madre mía, Varane tiene que estar ya al final de su carrera, ¿no? 34 años Se había un poquito acabado Varane Se había un poquito acabado ya en el Crystal Palace Bueno No hay mucho más que ver, ¿no? Yo creo que no Yo creo que por aquí lo podemos dejar, chicos El siguiente episodio Mercado de invierno Veremos Tema renovaciones La situación que habría a cubo ¿Qué situación? ¿Qué estáis hablando? No veo a cubo cabreado No veo a cubo cabreado No veo a cubo Cubo está feliz Es verdad No está contento con el tiempo de juego Pero, joder No, no, no Ah, mira, joder, esto, claro Yo sabía que se me estaba olvidando algo, claro Revisar las estadísticas de esta mitad de temporada, claro Esto era lo que a mí se me estaba olvidando Vale, bueno Voy a quitarme la cámara Y lo vemos por aquí por encima Diego Curto ha hecho 12 puertas a cero en 22 partidos Rodrigo Bastos, 2 en 3, ¿eh? No está mal No está mal Rodrigo Bastos, que será importante sobre todo ahora en la Copa, ¿no? Cuando empiece en el mes de enero Mondi lleva un par de asistencias Militao lleva una Raúl Bastos también lleva una asistencia Sargeo lleva ya tres Rivera ha dejado una Valverde lleva 13 goles y 8 asistencias 21 goles generados Fede Valverde En 21 partidos jugados Increíble Varela bastante bien eso en ese sentido, ¿eh? 1-2, Varela Está aportando casi todo en el centro del campo Federico Cuesta estaba debutando antes y ha marcado gol Increíble Hugo lleva 5-5 Bueno, si sigues esta progresión Y sobre todo ahora con la Copa Que será titular de siempre Podría llegar a dobles figuras Que para ser suplente Está bastante bien Hendricks está ahora mismo en 9-6 15 goles generados Hendricks Yo dije, creo 35 goles generados Creo que dije yo de Hendricks Tendría que Tendría que mejorar su producción En la segunda vuelta Pero vamos Con esta progresión En principio llegaría a los 30 Veremos Rodrigo lleva 6-4 No está mal También podría llegar a dobles figuras MAP está en 11-8 en este momento Cárdenas lleva un par de asistencias Masilla ha hecho un par de goles Insu ha marcado dos goles Y ha dado una asistencia No está nada mal tampoco Vinicius lleva 10-2 Lleva ya 10 goles Vinicius Bien, me alegro Moreira Poquita aportación Moreira De los que menos han aportado A los suplentes 1-1 Roques 5-4 Y Holland que lleva 12-13 Holland lleva 25 goles generados 25 goles generados Lleva Holland Y lleva más asistencias que goles Lleva más asistencias que goles El máximo goleador es Valverde Si es que Valverde ha empezado a tope Valverde esta temporada está a tope Pues chicos, ahora sí Con esto dejamos el episodio Yo avanzaré probablemente fuera de cámaras Avanzaré hasta el día 1 de enero O al menos hasta el 31 Y ahí comenzaremos ya el siguiente episodio De este modo carrera tío Que espero que os disfrutéis Chicos Dejad un like y todo eso Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!